Porque el carnaval se vive, se goza, se disfruta en todo el Perú Aquí estamos otra vez, somos Rojo Bell, en toda tu fiesta, para ti mi amor Arriba, mi rico Perú Te dije que me lo dieras, te dije que me lo dieras Antes que tú te casaras, antes que tú te casaras Yo debería ser el primero mi amor Pa' que compares ahora, pa' que compares ahora Entre sal y mermelada, entre sal y mermelada Ay ya, ahora vas a ver, escucha Muchas veces que te di, muchas veces que te di Y nunca hiciste nada, y nunca hiciste nada Porque me daba pena mi amor Te ponías tan nervioso, te ponías tan nervioso No se armaba tu huevada, no se armaba tu huevada Dices que no te hice nada, dices que no te hice nada No niego, tienes razón, no niego, tienes razón Se me quitaron las ganas, se me quitaron las ganas Pues se apestaba el calzón y también la situación Arriba mi gente Calla cholo maricón, calla cholo maricón Habla solo por despecho, habla solo por despecho Eso es lo que tú dices Si no fueras tan huevón, si no fueras tan huevón Contarás lo que te he hecho, contarás lo que te he hecho Vas a ver, vas a ver bandida Arriba las mujeres Arriba, 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 arriba Qué bonito, así se baila, así se goza Nuestro carnaval peruano Arriba Cajamarca Porque soy un estilista Porque soy un estilista Dices que soy maricón Dices que soy maricón Qué equivocada está tu ver Pregúntale a tu hermana Pregúntale a tu hermana Cuando le baje el calzón Pa' meterle el cabezón Calla cuerpo en coche Si tú ya no funcionaste anoche Si le bajaste el calzón Si le bajaste el calzón Es porque eres estilista Es porque eres estilista Y no pregúntale por qué me sigue Era pa' que lo raparas Era pa' que lo raparas Y lo dejes peladita Y lo dejes peladita Como a ti te gusta Como a ti te gusta Se nota que tu marido Se nota que tu marido De noche no te hace nada De noche no te hace nada ¿Cómo estuviera yo ahí? ¿Quieres pa' darte un consejo? ¿Quieres pa' darte un consejo? Lávate tu cochinada Lávate tu cochinada Por eso es que te sigue el perro y el gato Cállate gordo panzón Cállate gordo panzón So bajarme tú has querido So bajarme tú has querido Gordito pero lleno de amor Mejor me voy a gozar Mejor me voy a gozar Carnaval con mi marido Carnaval con mi marido Basta de ofensas y engaños Que nos causan sin sabor Mejor sigamos bailando Con tu grupo rojo Basta de ofensas y engaños Que nos causan sin sabor Mejor sigamos bailando Con tu grupo rojo Esta es nuestra música peruana Esta es nuestra identidad Así se baila Así se goza Lo disfruta los pueblos de todo el Perú Somos Rojo Bell Música